Empieza a bailar, Nick. Baila, baila. Sí, ma. Eso. 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 Pero cambia. Sí. Oye, mamadeo. Baila, baila. Ya. Baila, baila. Sí, así. Ah, ah, ah. Eso. Y a Pepe que está bailando. Sí. Cuando tú hagas la biblioteca, tú vas a bailar a Pepe. Ya. Dale, dale. Con el pan, sí. Eso. Tú lo bailas así, y así, entiendes. Baila. Sí, sí. Sálta, mija. Mijao. Yo no me voy a dejar que me tome diciendo que esto es otro. Que esto es otro. Esa. Ah, no, ya. Ah. Ya. Ahora me graban bien bailando Pepe. ¿Dónde? Otro video ahí, mire. Sí. ¿Otro video? No, otro. No, otro. No, otro. No, otro.